y hola qué tal bienvenidos nuevamente a este canal en esta ocasión tenemos una muy rápida revisión a lo que es el mueble de una máquina de coser un mueble bastante antiguo y como pueden ver tiene la zona en donde se pedaleaba para que este movimiento impulsara la máquina de coser como pueden ver es un mueble muy antiguo y seguro mucho le traerá gratos recuerdos en especial aquellos que crecimos con una abuelita o con una mamá que usaba una de estas máquinas y este y tal vez algunas de ellas o algunos de ustedes todavía tengan este tipo de muebles en su casa actualmente muchas personas las coleccionan y otras tantas pues buscan cómo hacer unas réplicas de estos muebles porque pues evocan grandes recuerdos y aquí estamos viendo la parte posterior del mueble como podemos ver es un mueble muy bien hecho este mueble ha aguantado bastante tiempo y se ve pues todavía actualmente creo que compras un mueble y no dura tanto como estos podemos ver la parte del sistema de pedaleo también podemos apreciar los cajones que en donde aquí guardaban sus cosas vamos a apreciar lo práctico que eran estas máquinas y bueno es una revisión rápida que seguro más de uno en el canal le traerá recuerdos y como este canal subimos de todo un poco espero que les agrade este vídeo y nos estamos viendo próximamente con otros vídeos tocando temas que comúnmente tocamos pero bueno una revisión rápida a un mueble antigüito de una máquina de coser todas unas reliquias como podemos ver y muy bien gracias por verlo nos estamos viendo en otro vídeo hasta la próxima